¿Qué onda Capi? Oye, te gusta el nuevo balón del mundial, ¿verdad? Sí, está súper chido. ¿Te gustaría ganártelo con dos productos más? ¿El balón y dos cosas más? Sí. Claro, ¿qué tengo que hacer? Tienes que dominar el balón por toda la tienda Adidas hasta llegar al tercer piso. No. ¿Qué opinas? Está bien difícil. Sin que se te caiga el balón, claro, ¿eh? Y... Ok. Solo una oportunidad. ¿Y solo una oportunidad? Solo una. ¿Cómo ves? Ok, va, pero seguro que si me das el balón y dos cosas más. Tres productos Adidas, los que tú quieras. Ok. ¿Sale? Y es más, para que te inspires, toma. Te presto mi balón. Preso. Prestado, ¿eh? Prestado, ¿ok? Entonces empiezo desde la entrada. Desde la entrada y hasta el tercer piso. ¿Seguro me das esos premios? Sí, sí, sí. Va. Ok, ¿me cuentas? Una, dos, tres. Ah, se me olvidó decirte, ¿eh? Hay escaleras eléctricas. No. Ojito ahí, ojito ahí. ¿Cómo se puede hacer ahora? Y deja eso, para que te inspires más, hasta arriba hay una sorpresa que a todo futbolista le va a encantar. Ok. Ojito ahí. Muy bien. Ok. Ok. Te aviso, te aviso, porque estás en espaldas. Sí, sí, sí. Te aviso. Una, dos, tres. Listo, si quieres va. Aguas y volteamos. Listo. Ok, primer piso. Estamos en el piso de mujeres y niños. Y ojito ahí, ojo. No, tú sí eres un crack, ¿eh? Vamos al segundo piso, ¿cómo ves? Venga, cuando quieras. ¿Conoces esta tienda o no la conocías? No, no había venido. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! Capo, ¿eh? Ahí está. Capo, capo. Ahí está. No se cae, no se cae. Perfecto, perfecto. Vas excelente, ¿eh? No, no debas ni de moverme, está cayendo, ¿eh? Uy. Aguas, aguas, ahí está. Segundo piso. Segundo piso. Venga, con todo. De una. Muy bien. Aquí se ve chulo, ¿eh? Un showcito, ¿me vas a aventar o qué? ¡Ay! No es cierto, no es cierto. Qué crack eres, ¿eh? Qué crack. Muy bien, muy bien, muy bien. No se cae, no se cae, no se cae. Ok, ok. Ahí estás. Perfecto, estamos en el piso de Originals. Y vamos al preferido de todos, al de fútbol. Ok. Ahí va. Venga. Ojito ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Uy. Está difícil, ¿eh? Excelente, ¿eh? Excelente. Y a tu lado derecho tenemos un mural padrísimo, ¿eh? Está Messi, Benzema. Yo me estoy poniendo nervioso. Y muchos cracks. Último piso. Aguas ahí. Ojito ahí, ojito ahí. Ojito ahí. Uy. Estamos en el fondo. Esto es lo que quiero. De la Rila. Ok, ok. Muy bien, ¿eh? Eres un crack. Pero seguimos, seguimos. Te voy a guiar. Así derecho. Vente por acá, vente por acá. Acá. Sígueme, 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 sígueme. Así, así. Así. Y recordando que estamos en el piso de fútbol. Claro que sí. El piso más bonito que todo. ¿Verdad? Aguas, 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 aguas con los obstáculos. Uy, 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 capo, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije que había una sorpresa? Sí, ¿cuál es? ¿Has llegado? Ábreme la puerta, compadre. Ábreme. Ahorita la abrimos, ahorita la abrimos, ahorita la abrimos. Pero listo, has llegado. Muy bien, capo, muy bien. Te has ganado tres cosas adidas. Así que vamos a escoger, ¿va? Vamos, 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 vamos. Lo prometido es deuda, Capi. El que me enamoró. Ok. Y quiero también esta. Ok. Te quedan dos, te quedan dos, te quedan dos productos. Excelente. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Esta. No, qué hermosa. Yo también la quiero, yo también la quiero. Y por último. ¿Qué va a ser, qué va a ser? Mira estos. ¿Cómo ves? A ver. ¿Y tu número? Ahí está. Uy, qué buen kit, ¿eh? Qué buen kit. Felicidades, crack. Ahora sí, Capi. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué opinas? Fue difícil, pero valió la pena. ¿Sabes qué fue lo que me gustó más? ¿Qué? Que la tienda adidas de madero tiene esta hermosa canchita para venir a disfrutar. Vamos a disfrutarla cuando queramos.